Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy les traigo la review de Ronald Koeman, jugador icono holandés, la versión media, porque él, porque hice hace unos días el SBC de icono medio asegurado y pues me salió este chaval que, bueno, como jugador era bueno, como entrenador, mejor hablamos otro día. No, ya, en serio, les traigo la review, mi opinión de lo que me ha parecido esta carta. No soy ningún pro, ni nada de eso, si estás de acuerdo con lo que voy a decir sobre esta carta está bien y si no estás de acuerdo también no pasa nada, solo estoy tratando de aportar mi granito de arena a la comunidad de FIFA. Bueno, empecemos. Primero que nada, la carta pues es defensor central y lógicamente lo puedes usar como defensor central, pero también lo puedes usar como MCD, medio campo defensivo, que es donde yo más lo usé. Lo usé en las dos posiciones, defensa central y medio defensivo, pero yo lo usé más de MCD. Ritmo 75, aceleración 75, sprint 78, con estilo de química sombra le sube 10. Es, no se siente tosco, no se siente lento, perdón, no se siente lento cuando tú llevas el balón y quieres correr con él unos metros, echarle velocidad o lo quieres mandar a correr para tirarle un pase, no se siente lento, la cosa es que si es al revés, tú tienes que ir a corretear a un defensa o cubrir mucho espacio con él, ir a competir a velocidad con el rival que se está escapando con el balón, entonces sí se siente algo lento, no sé si me estoy explicando. Tiros tiene 86, la verdad es que Tiros no es nada del otro mundo, pero tiene un tiro bastante decente, bastante decente, de hecho la fuerza de tiro es de 97, así que le pega bien al balón. Piedébil tiene 3 estrellas, así que como todos los jugadores de 3 estrellas de piedébil, te le vas a pegar a la portería con Koeman, asegúrate que está con la derecha, con la izquierda pues solo que sea una jugada muy muy fácil y muy muy clara, muy cómoda en el área, solo así te la metería, si no trata de darle siempre con la derecha. Tiene nivel de esfuerzo en ataque elevado, yo, a ver, lo usaba como MSD, sí, muchas veces pues, bueno no muchas veces, siempre los MSD pues es para que se queden atrás a cubrir, pero algunas veces lo mandaban ataque a Koeman en una jugada o algo según se me ocurriera en ese momento y la verdad es que no lo hacía mal. Pases tiene 86, igual no son pases del otro mundo, pero es bastante bueno, se equivoca poco con los pases y ya están viendo que da buenos pases así que el famoso triangulazo lo puedes hacer con, tranquilamente con Koeman. Regate, regate tiene 79 y tiene 3 de skills, a ver, olvídate de hacer regates con él, ahí sí se siente bastante tosco, los skills, los regates, pues bueno, no, con Koeman no. Defensa, defensa tiene 87, pero con el estilo de química de sombra que le puse le sube 10 en intercepciones, sería 99, sería 82 más 5 en cabeceo, 89 ya con lo que le sube en percepción defensiva, entradas 99, barridas 99, contando ya el estilo de química de sombra. Es muy bueno, aunque tiene nivel de esfuerzo medio en defensa, es muy bueno, siempre está ahí, siempre está ahí, ya sea que tú estés defendiendo y lo estés ahí controlando con él y te estés moviendo para tratar de tapar algún pase o algo, o ya sea la CPU en automático, el tipo realmente defiende muy bien, no vuelvo a lo mismo, no te digo que sea impasable, que sea una muralla, que sea un crack, no, pero definitivamente es una buena carta, un buen jugador. Físico tiene 83, salto 86, energía 82, fuerza 83, agresividad 85, a los empujones, a los choques, esas cosas compite bien, las veces que me tocó defender con él y cabecear, cabecea bien, lo que pasa es que como tengo Bandai y Gabaran en tiros de esquina, siempre son ellos los que se ponen a cabecear y Koeman me lo dejan hasta el fondo, por ahí creo que ya puse un cabezazo que hice con Koeman, que no fue gol, pero tiene buen cabeceo, buen salto, así que no lo hace mal. En resumen, me preguntarás, Memo, ¿me recomiendas esta carta? Sí, sí, es un jugador, no es un jugador top, no es una carta top ni de coña, pero sí es una carta jugable, sí lo puedes usar, sí, es una carta muy buena, donde si lo quieres usar de defensa, te va a ir bien, Koeman, si te quieres aventurar como yo a ponerlo de MSD, lo hace también muy bien, o sea, yo recomiendo Koeman de MSD, por el tiro, por el pase, te ayuda muchísimo, Koeman es una buena carta, vale ahorita, ahorita le voy a checar en cuánto anda, anda en 400.000 monedas, yo creo que es lo justo, es lo justo, repito, no es una carta top, pero si te sale, si quieres ir a por él, pues, hombre, la verdad es que sí, sí te va a ayudar, sí te va a ayudar, sí le va a ayudar a tu equipo, sí le va a aportar, bueno, espero que les haya gustado este video, que les haya servido, gracias, y nos vemos en el siguiente video, aquí al final les voy a dejar las estadísticas que he logrado con Koeman, hasta luego, adiós.